Los vendo por embusteros porque me han pagado más Solo vendo los ojos negros, ¿quién me los quiere comprar? Los vendo por embusteros porque me han pagado más Más te quisiera, más te amo yo Y toda la noche la paso suspirando por tu amor Y toda la noche la paso suspirando por tu amor Ojos negros traicioneros, ¿por qué me miráis así? Tan alegres para otros y tan tristes para mí Cada vez que tengo pena, me voy a la orilla del mar A preguntarle a la nozola si han visto a mi amor pasar Más te quisiera, más te amo yo Y toda la noche la paso suspirando por tu amor Y toda la noche la paso suspirando por tu amor Más te quisiera, más te quisiera Más te quisiera, más te quisiera, más te quisiera Y toda la noche la paso suspirando por tu amor Y toda la noche la paso suspirando por tu amor Por tu amor Por tu amor Y hoy nos acompaña aquí en la provincia de Cádiz Que les vio nacer Ajá En Sanlúcar de Barrameda Aquí al lado Aquí al lado, ¿verdad? Supongo que contentísimos de estar aquí Muchísimo En vuestra tierra, ¿no? Muchísimo En realidad, que eres Sanlúcar y Sanlúcar es lo mismo Tierra de buenos vinos y de buena gente Así es Bueno, y vamos a conocer un poquito de este nuevo trabajo discográfico Muy completito y además muy variado Donde habéis incluido unas sevillanas ¿A lo que no nos teníais acostumbrados? Bueno, la sevillana es una sevillana un poco al uso Son un concierto por sevillanas Una canción concretamente de Fermín Que hemos dedicado a Sanlúcar Entonces son Tiene tiempo y ritmo de sevillana Pero es cantado en plan sinfónico De otra manera Acá era muy bonita Bueno, supongo que habéis depositado también muchísimas ilusiones En este nuevo trabajo discográfico, ¿no? Siempre, siempre lo último que se hace Es lo que más el gusanillo te tiene ya Igual que el último cuadro que pintas Te parece que es el más bonito que has hecho O el último trabajo en el que más esperanza tienes El que más te llena de ilusiones siempre ¿Y qué esperáis de este nuevo trabajo discográfico? Esperamos pues que nos dé de nuevo La popularidad que tuvimos en nuestro tiempo En aquellos años 60 y 70 dorados Y empezar otra vez a estar en contacto con el público Y tener la oportunidad que ya hemos tenido por cierto De dar conciertos en directo ¿Va dirigida a vuestra música a un público en especial? No, no, va dirigida a todo el mundo Realmente quien mejor lo capta es el cuarentón Pero va dirigida a todo el mundo De hecho, en la juventud, la música que hacemos nosotros El tipo de música melódica gusta mucho Yo creo que va a seguir gustando siempre Una música estándar siempre gusta ¿Qué evolución han experimentado los H&H en estos últimos años? Bueno, nosotros seguimos haciendo el mismo tipo de música Lógicamente, lo que ha cambiado un poco es la técnica Las relaciones de hoy día pues Hay bastante mejores medios El sonido es bastante mejor, se cuida bastante más las cosas Nosotros quizás hemos depurado un poco más nuestro estilo Pero siendo fieles a las raíces con las que empezamos a cantar Bueno, ¿y qué proyectos tenéis? ¿Previstos? Supongo que muchísimos ¿Proyectos muchísimos? Que se cumplan Sí, no, seguro Ilusiones muchísimas Y de entrada hemos cubierto la mayor ilusión Que es haber hecho este trabajo de... Nada más que con eso nosotros Hemos cubierto una gran parte de las ilusiones Pues volver a reencontrarnos con la música Al cabo de bastantes años Y eso nada más cubre y realmente satisface Gran parte de las expectativas que tenemos De momento Y bueno, ¿y cuál ha sido la canción más especial en vuestra carrera musical? Me tenía embobado, habla bien, ¿eh? Sí, estupendamente Es más pequeño, pero sí A los años aprende ¿Cuál es la canción? Más especial en vuestra carrera musical En nuestra carrera musical La que tuvo más éxito Sí La hemos vuelto a incluir en uno de los popurris de esta... Melodía desencadenada Exactamente Indudablemente Junto con otra Sí Ajá, qué bonita Esas dos canciones... Perdón, perdón No, no, por Dios Esas dos canciones quizás fueron la enseña de nuestra primera etapa Y como lazo de unión con esta actual Por eso la hemos incluido Canciones que enamoraron, enamoran y seguirán enamorando Siempre, ¿verdad? Es lo que pretendemos El disco que hemos cantado Como casi todos los discos que cantábamos en aquellos tiempos Son para enamorar Para apoyar la cabeza y el hombro Para coger la mano Para enamorar Son canciones de amor Y canciones para oír Para susurrar al oído Sí Canciones de amor Bueno, ¿y cómo recibe el público de los noventa? Supongo que con los brazos abiertos Sí, lo que no cabe duda es que Nos comenta y comentamos nosotros Entre nosotros mismos Que aunque nuestras canciones parece que son dedicadas Como dice Carlos Para enamorar Pero bueno, se puede uno enamorar a los cincuenta y a los sesenta Por supuesto El amor no tiene edad El amor no tiene edad El amor no tiene edad Tenemos la suerte de que la juventud de hoy Ya va aceptando el... Ya le gusta un bolero Le gusta una canción romántica Le gusta, por supuesto, pegar bote En su momento Como a nosotros, ¿eh? Pero va aceptando prueba de ello Que los artistas No solo nacionales Sino extranjeros Que están en el candelero Están cantando canciones románticas Tú lo sabes Además, actualmente En el mercado discográfico español Vuelven las recopilaciones de grandes éxitos Sí, sí Y volvemos a recordar aquellas canciones Que fueron todo un éxito aquí en nuestro país Siempre Y mucho de lo que se hace hoy día Son temas inspirados En los temas antiguos En los temas de los sesenta Dio yo antiguos Pero no son tan antiguos Son de ayer, ¿eh? Cuidado Sí, sí, por supuesto Bueno, y a continuación ¿Qué tema vais a interpretar? Pues... Aunando a lo que dijiste antes Te vamos a dar gusto Vamos a cantar un pupurrí En el que va... Bueno, bueno Ya estoy contenta Por todo el fin de semana Pues yo me voy a ir realmente contentado Muchísimas gracias Y a ver si los telespectadores Seguramente están deseando Nuestros amigos televidentes Disfrutar de esta canción Que como decíamos anteriormente Enamoró Y seguirá enamorando Por muchos años Yo creo que sí Yo creo que sí Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros Gracias 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 Por aquí dicen hasta bravo Claro que sí Que se lo merecen Bravo, bravo Y más, más, más Otra, otra Que le podemos pedir Y que después nos cantarán Los HH años 60 ahora En los 90, 96 Triunfando de nuevo Además se les ve De luego con una cara de felicidad increíble Tan a gustito cantando Cuando calienta el sol Y muchos más temas Después nos harán otro Y ahora pasamos a otra Otra cuestión muy diferente Vamos a trasladarnos al club Espalense en Sevilla Vamos a trasladarnos al club Espalense en Sevilla Carlos, Fermi y Jaime Muy bien ¿Eh? ¿Estoy aprobada? Lo ha dicho Estupendo Ha ensayado un poquito ¿Verdad? Sí, pero es difícil Borrar esos nombres Que han popularizado tantísimas canciones Los HH hermanos ¿Qué tal la convivencia? Fantástica, ¿verdad? No, la ventaja de ser hermanos No es que convivamos bien Sino que nos peleamos Y tenemos luego que aguantarnos Bueno, amores reñidos Amores queridos Siempre se ha dicho Lo bonito es eso Después la segunda parte Ajá ¿Por qué se pelean los novios? Para reconciliarse Claro Qué bonitas palabras Bueno, Carlos ¿Qué ha sido de los HH en estos últimos años? Pues como casi todo el mundo Pues hemos tenido que trabajar Los tres tenemos carreras Jaime es aparejador Fermi es perrito industrial Yo soy técnico de la empresa turística Bueno, hemos dedicado a trabajar Nos hemos casado Tenemos hijos En estos años No hemos matado a los anillos Siempre de alguna manera Fermín y Jaime hace unos años Hicieron un conjunto que se llamó Heifer Y tuvieron una canción Bastante éxito Yo con los hijos de Jaime Los hijos de Fermín Y mis hijos Y algunos sobrinos Formen un conjunto musical Que se llamó Colorines Vinos herederos Sí, sí, sí Y siempre hemos estado De alguna u otra manera Siempre en contacto con la música Porque es que la música para nosotros Es una droga Que es lo que nos da vida Bueno, Jaime ¿Añoráis vuestra tierra? Muchísimo Ahora estamos cerquita Estamos palpándolo un poquito En el aire La brisilla del mar Viene cerquita Sí, 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 pero Estamos en una tierra prácticamente hermana Y estamos como si fuera en casa Perfecto Y nos encantaría saber Quién es la persona Que compone las canciones Porque la verdad es que habéis popularizado Canciones maravillosas Versiones Pero también composiciones vuestras Las canciones Hacerlas Mira, las haces Jaime Algunas músicas Yo hago músicas también Y letras Carlos es más poeta Es el que le pega Ahora la pluma a las letras Le pega mucho a las letras Y la verdad es que Incluso las de cambio Incluso las de cambio Eso es lo que cuando se nos olvidan siempre ¿Y cómo se hace? Pues cuando se te cruza Una buena puesta de sol Mi pueblo por supuesto Para puesta de sol No te voy a decir Tiene muchas canciones hechas Sí Puede ser pues cualquier amor Puede ser una chavala como tú Así Yo ahora mismo te garantizo Que cuando salga del plató Ya tengo tres canciones Para meterle mano Una dedicada a María Ángeles Otra a Almudena Y otra a Isabel Bueno, bueno Qué regalo Sí, 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 sí Qué maravilla Qué maravilla Y de ahí salió esta canción Mirando a vosotros la más Sí Porque de verdad os digo que Es que bueno, es normal Si es mi tierra Las mujeres de mi tierra Son muy especiales Son muy especiales Son muy maravillosos Y seguro que nuestros compañeros Y nuestro público Y nuestros televidentes Seguro que lo han comprobado Los HH Los HH Los HH Aquí con nosotros Qué maravilla Muchísimos éxitos Os deseamos Y nos encantaría saber El título de la próxima canción Que vais a interpretar ahora Que lo digas Jaime Jaime Vamos a contar Tres boleritos Hemos incluido en el disco Tres boleritos Recogiendo pues Música de los 50 y los 60 Y tres muy representativos Que seguro que lo conoce todo el mundo Escuchad Bueno Jaime, habéis por cierto Ya la última pregunta Habéis notado mucha diferencia Entre el público de los 60 y de los 90 Bueno, en realidad El público siempre es igual El público se emociona Con las cosas que emocionan Se alegra con las cosas que alegran Y es indiferente Con las cosas que alegran Muchísimas gracias Y sigue siendo igual siempre Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros Gracias Un auténtico placer Gracias Gracias María Ángel No existe un momento en el día En que puedo apartarme de ti El mundo parece distinto Cuando no estás junto a mí No hay bella melodía En que no surjas tú Ni yo puedo escucharla Si no la escuchas tú Es que te has convertido en parte de mi alma Ya nada me conforta Si no estás tú Si no estás tú también Más allá de tus labios Más allá de tus labios Del sol y las estrellas Contigo en la distancia Amada mía 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 Y non Amada mía Amada mía Amada mía Toda vida estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti, toda una vida, te estaría animando. Te estaría cuidando, como cuido mi vida, que la vivo por ti, no me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre. Crecer mi vida, ansiedad, angustia y desesperación. Toda vida estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti. Gracias. 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 Gracias.